En la granja del Instituto General Manuel Belgrano, la verdad que Belgrano Tecnia es una realidad, después de lo que ha sido la pandemia, felizmente hoy vemos movimiento y vemos que se puede realizar y desde ya es una alegría. Claudia, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenos días a todos los que están en este evento tan lindo. ¿Cómo va? Muy bien, buenos días a todos, realmente felices y agradecidos por este bendecido día que nos ha tocado después de la lucha con el viento ayer. Hoy nos ha tocado un día espléndido para poder vivir esta jornada que esperábamos ansiosamente con los alumnos. El año pasado buscamos la manera de no interrumpirlo y buscamos la forma, lo hicimos de manera virtual, pero bueno, fue totalmente diferente con otros condimentos porque hasta hemos logrado que docentes de las teorías de las humanísticas pasearan animales para que los alumnos desde casa a través de la pantalla pudieran tener algún tipo de capacitación y vivencia de este tipo. Pero bueno, gracias a Dios vamos superando esta situación y la escuela se va poniendo en marcha y bueno, muy casi al final del año pudimos lograrlo. Perdón, una preguntita con respecto a lo que es Belgrano Tecnia para la gente del público, ¿no?, que está escuchando y por ahí no conoce, ¿qué es este evento que ya está arraigado en el Instituto Manuel Belgrano de Pozo del Moche? Sí, este es el cuarto año consecutivo que hacemos este evento. En realidad es una fiesta de las razas lecheras donde el principal objetivo es compartir con la familia y con la comunidad lo que trabajamos con los chicos cotidianamente y lo que los chicos aprenden aquí en la escuela. Quisimos darle este marco de fiesta, por eso la música, por eso el choripán, el compartir la comida. No lo pudimos hacer hoy porque se nos hacía muy extenso. También hubo danzas y ese tipo de cosas, expresiones artísticas en otras Belgrano Tecnias, pero esta fue la forma en que lo pudimos realizar en esta oportunidad. Este es el cierre, digamos, de Belgrano Tecnia, porque Belgrano Tecnias se trabaja durante todo el año con charlas de capacitación, trabajos prácticos permanentes que se hacen en función de todo lo que es la producción lechera. Bueno, hoy tenemos gente que nos acompaña, ellos son parte importante del evento. Si nos puede presentar para después dialogar a ver qué actividades están haciendo hoy o qué, digamos, tareas están haciendo dentro de este marco tan importante del evento. Sí, tenemos el honor y la gracia de que nos acompañe y nos visite por segundo o tercer vez a Javier como capacitador en las otras oportunidades y en esta como capacitador y jurado. Se ha hecho varios viajecitos en este año para acompañarnos y el acompañamiento del señor Mario Orlandi, que representa la Asociación Creadores de Orlando Argentino. Cuestión que nos honra totalmente porque, bueno, eso nos pone en esperanza de que podamos crecer en esto del aprendizaje. De hecho, nos han traído material bibliográfico importante que podremos compartir con los alumnos y hacerlos crecer en conocimiento, sobre todo en esto de las técnicas y los criterios de jura. Porque, bueno, nunca una de las cosas que persigue este objetivo es tratar de que los alumnos puedan encontrar su vocación real, la certeza en lo que decidan. Y, bueno, esta puede ser desde aquí muchas tareas más. Desde aquí sale el que define si va a ser veterinario, si no, ya veterinario no y opto por agronomía o por otro tipo de carrera relacionada. Y, bueno, porque no todos siguen estudiando. Muchos terminan trabajando aquí en la región en el campo. Tenemos zona de cabañas y, bueno, que lleguen con un manejo. Y, al menos para muchos que no tienen la posibilidad directa de llegar al campo, estar en contacto con el animal y tener la confianza de pasear un animal, hacerlo parar y movilizar como uno lo desee. Creo que al chico le genera una autoestima y una fuerza, una confianza en sí mismo importante. Bueno, Javier Casineri, realmente una persona muy reconocida en el ámbito de la jura. Y, en esta oportunidad, en otra función, ¿no?, que tiene que ver también educativa. Bueno, para que la gente te recuerde un poco. Hay mucha gente que te conoce del ámbito de la jura, pero hay gente que no. Recordaros un poco tu trayectoria. ¿De dónde venís y qué estás haciendo aquí hoy? Sí, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy productor agropecuario de la zona de San Francisco, Córdoba. Cerca de acá. Soy director regional de Hacha. Soy jurado internacional de Raza Lecheras. Actualmente presido la sociedad rural de San Francisco. Bueno, y como vos decías, en otro rol que es y no es tan distinto, pero con una cierta vocación que uno tiene interiormente de poder volcar humildemente el conocimiento a los jóvenes. Como decía la profesora anteriormente, he venido en otros viajes anteriores a capacitarlo, a charlar con los chicos, a desinhibirlos un poco. Entonces uno se pone un poquito a menos y a la par de ellos entonces te hacen preguntas, que quizás que a lo mejor en otro ámbito no lo realizan. Los capacitamos y charlamos en forma general, como decía la profesora de Raza Lecheras, de conformación, de juzgamiento, de intrigas y dudas que ellos van teniendo y veo que lo están haciendo muy bien. Y hoy también, de parte de ser jurado y analizarlos todo lo que estuvimos trabajando anteriormente, es como una prueba, digamos, de comida para ellos, pero ahí anteriormente por micrófono lo comenté, que sea una competencia sana para la capacitación de ellos, para que tengan salida laboral, que es lo más importante, no es cierto, como expresaban las profesoras, que no tienen salida laboral, ya sea veterinario, agrónomo, como asesor o presentador de cabaña, que es muy importante. ¿Cómo fue el proceso? La otra vez que habíamos podido conversar, eran capacitaciones, eran encuentros, hoy llegar acá, ¿cómo has visto el camino de los estudiantes acá en Pozo Norte? Porque has tenido la posibilidad de acompañarlos. Sí, sí, la verdad que yo he venido ya, como decía la profesora, quizás tres o cuatro veces en la previa, capacitándolos, charlando, pero no me había tocado nunca hacer el juzgamiento en la bebé de anotecnia, hoy en la cuarta aquí estamos, conjuntamente con el acompañamiento de Mario Orlandi, personal importante de HACA, de la Asociación de Creadores de la Banda Argentino, es bueno que este tipo de eventos estén marcados en la asociación para tener un respaldo y como lo dije hoy temprano cuando saludaba, le da un realce a este trabajo, porque la bebé de anotecnia tiene un tambo y hace control de chero oficial y depende de la asociación, así que eso es muy importante acompañarlos. Y todo el camino, como vos decías, todo el proceso, la verdad que hoy me sorprendió gratamente tener muchísimos alumnos participando de distintas categorías, me decía el profesor Fernando que hoy lo encuentra trabajando, por eso no está aquí en la nota con los alumnos, de que sub-14, sub-16, la verdad que chicos muy jóvenes, entusiasmados en querer presentar animales, eso porque se van desinhibiendo y pueden tener una perspectiva, que no se sientan abrumados por la cantidad de público que hay y demás, entonces se van haciendo la personalidad siempre más fuerte, que eso es bueno, ¿no? ¿Qué viste hoy en cuanto a los animales, a la tarea que se está realizando? ¿Te tocó experiencias, hay experiencias similares así en otros lugares? ¿Te ha tocado participar con estudiantes de escuelas? En este tipo de cosas sabemos que Belgrano Tecnia creo que es la pionera, se fueron sumando, por ejemplo, el Colegio Viñón, que también me tocó acompañarlos, que comenzaron creo, bueno, el año pasado no por la pandemia, pero el año anterior, pero creo que este es un puntapié inicial para que otros colegios se acoplen, es una muy buena iniciativa, incluso también conversamos de hacerlo interescolar, ¿no es cierto?, ciertas competencias, ciertas capacitaciones que van a ser muy buenas, acá hay colegios agrotécnicos cerca, podrían participar y ir rotando, y hoy aquí me encontré, bueno, con chicos como te decía, con mucho entusiasmo, con chicos jóvenes, tenemos que hacer todavía la final de las finales y la categoría de los más grandes, que se viene en el plato fuerte, digamos, y lo importante y lo bueno del día de hoy es que pudimos destacar el colegio así, presentar en la pista todas las razas lecheras que tienen, que trabajan con los chicos, que eso es bueno, la diversidad de razas y las características y la conformación de cada una de ellas para que ellos vean las perspectivas, porque según en qué zona pueden llegar a trabajar, se pueden encontrar con distintas razas lecheras, ¿no es cierto?, entonces es bueno que acá, desde Pozo del Muevo, salgan con esa visión amplia de las razas lecheras, entonces pudimos hablar de cada una de ellas y hacer un breve juzgamiento, pero que les fue útil para todo el público, ¿no? Bien, hablando de público, ¿cómo se compone este público? Antes que le demos la palabra a Mario. Este año tratamos de que fuese más acotado, la verdad que si bien le dimos algo de difusión a la población para que conozcan qué es lo que estamos haciendo, apuntamos al alumnado y a las familias simplemente por esto de no congregar tanta cantidad de gente, por el momento especial en que vivimos. Hoy prácticamente el público fue el alumnado, el técnico, sus familias y bueno, en este momento nosotros también aprovechamos para hacer un trabajo de escolarización y nos visitan los últimos años de las dos escuelas primarias. En las otras ediciones venía la escuela completa, venían los jardines de infantes, convocábamos a la comunidad en general, pero debíamos evitar tanta cantidad de gente. Y la escuela especial también, ¿no? Vimos que participó. La escuela especial también se ha sumado este año. En las otras oportunidades habíamos hecho algo en diferido. Hemos tenido... Ellos han pasado por la experiencia del paseo también, así que han tenido el contacto con el animal y hoy han estado como espectadores. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a preguntar a Mario, ¿qué representa, no?, para la institución justamente la que usted representa, Vaca de la Redundancia, estar aquí en Pozo del Molle hoy? Bueno, en Pozo del Molle, en realidad yo hace muchos años que vengo, o sea, los tamberos y la gente relacionada en el ambiente de la producción lechera me conocen y los conozco a la mayoría, a la gran mayoría, porque acá hay un centro de control de producción de vaca lechera importante en la sociedad rural de Pozo del Molle. Y como yo, dentro de la asociación, cumplo funciones en ese aspecto, en la parte del control lechero oficial, de los registros de genealogía, en exposiciones y en remates, es por eso que ando muy seguido por la zona. Así que, desde ya, esto de hoy realmente es un gusto, es un placer ver tanto en chicos, porque tengo entendido que esto no es obligatorio, o sea, que los chicos voluntariamente optaron por esto. Y no es mucha la gente en general que se dedica o que específicamente apunta a estas cosas, pero es importante para el sector y para la raza. Así que, con seguridad, creo que en próximos años en exposiciones, a varios de los que estuvieron acá, los vamos a ver paseando vacas ya en serio, vacas en las pistas de cura. Y por ahí a Javier, se toca curar a varios de los que están acá. A los pichones, sería. Así que, y el apoyo nuestro, por supuesto, esto, para todos estos eventos, dentro de lo que se puede, la asociación es una institución, digamos, que reúne, nuclea, varias actividades. Yo hablo de lo que a mí respecta, el control de producción de vacas lecheras, hoy en la Argentina es importante, casi 250.000 vacas encontrón, con casi 1.000 tambos, 60 y pico de entidades distribuidas en las provincias más lecheras, por supuesto, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, tenemos algo en La Pampa, en Entre Ríos, en Formosa, en Salta. Y desarrollamos esa actividad y sobre todo la genealogía, básicamente para nuclear información para todos los estudios genéticos y genómicos que hoy están, digamos, a la orden del día y que se desarrollan. Y no solamente HACHA lo hace específicamente, sino en colaboración y en participación con otros entes estatales o paraestatales. Así que, nosotros tenemos millones de registros de producciones de vacas lecheras en una base de datos nacional. A esa base se accede, por supuesto, en forma electrónica, los productores acceden con una clave y un usuario. Hoy tenemos desarrollada, porque no podemos quedarnos atrás con la tecnología tampoco, una aplicación para dispositivos móviles. O sea, que los productores que están en el control lechero oficial a través de su teléfono celular pueden acceder a la información de sus vacas. Y bueno, es lo que estamos desarrollando a diario. Y con respecto a las escuelas y a este tipo de escuelas, nosotros hemos hecho durante años y seguimos haciendo cada vez que se nos presenta la oportunidad, colaboraciones, en charlas técnicas para los alumnos, charlas técnicas específicas con este tema de los controles, de la morfología, del fenotipo de los animales, brindándole material de estudio. Así que estamos en permanente contacto. Bien. Yo ya que le pregunté al resto, ¿no? Lo mismo, usted seguramente viene del sector productivo. ¿Cuál es su trayectoria en esto? ¿Qué es basta? En Casa de Herrero, cuchillo de palo, no tengo mi familia. No tenemos tambo, pero sí, somos productores agropecuarios. Yo vivo en Paraná, no sé si lo aclaro, yo no soy de Buenos Aires. Yo vivo en Paraná, siempre viví ahí, me manejé desde allá en toda mi labor y mi tarea dentro de la asociación. Así que en estrecha relación, por supuesto, con todo el sector agropecuario. Bueno, y presidente de Hacha, ¿cuál es su rol en Hacha? No, no, en Hacha yo soy técnico rendado, soy, digamos, un poco el nexo entre la asociación y los centros de control de producción, la asociación de control de chero, y hago presencia y admisión en las exposiciones oficiales de la raza, en las exposiciones de campeonato y en los remates que son auspiciados. Bien, un técnico entonces, y aquí prestando sus funciones a la recuperación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Felicitaciones por el evento a todos y mucho éxito. Falta una parte todavía, ¿no? Falta una parte, al final, muy agradecidos que se lleguen, para que, bueno, más gente pueda conocer lo que hacemos. ¿Falta el momento de la jura? Falta el momento de la jura final, donde se unen, ya hubo premiaciones anteriores y ahora se unen todos en una misma competencia. Aquí viene la competencia, aquí viene la labor del jurado, entonces. Sí, sí, platito fuerte, llega ahora por la tarde, así que vamos a elegir los campeones de cada categoría y, a su vez, el mejor presentador de la escuela. Bien, gran expectativa, ¿no? Con respecto a esto, me imagino. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, Ana Lía. Bueno, esto es Belgrano Tecnia. Aquí se ven todavía los estudiantes en este lugar, esperando que llegue el momento de la jura, ¿no? Que es el momento final de esta Belgrano Tecnia. Bueno, también hay sorteos, diferentes momentos que se están viviendo en esta Belgrano Tecnia. Lo que estamos mostrando es la granja del Instituto General Manuel Belgrano. ¡Gracias!